Yo soy una mujer que siempre soy muchas cosas, si usáramos la analogía de la Barbie, no tenemos que ser solamente la Barbie piloto, podemos ser muchas Barbies dentro de nuestra vida, y yo soy de las personas que creo que podemos hacer todo lo que queramos simplemente porque nos gusta y ya. Sí, yo empecé mi carrera como conductora en Tempranito, que era una revista matutina de fin de semana, ahí estuve en varios años, pero la vida ha sido muy generosa conmigo porque a pesar de que me tomé algunos años de descanso, finalmente ahora me doy cuenta que puedo tener la posibilidad de volver a regresar a hacer lo que hacía antes, pero mejor. Yo no me había despedido de ninguna relación, ni personal ni laboral, estando tan feliz. Yo fui de las fundadoras de Venga la Alegría, ¿no? Ese programa lo creamos en la sala de mi casa. O sea, la parte difícil es el ojo público. ¿Por qué? Pues porque el estar en el ojo público, pues está el juicio público, que eso es mucho más fuerte. Creo que en mi caso en particular, cada que viene una situación fuerte en la que me señalan a mí, o sea, siento que al principio pues sí es un torbellino que no es agradable, ¿no? Porque además, en mi caso, las situaciones son muy injustas, porque ni siquiera son verdad. Arrancamos la mejor plática con Ingrid Coronado. ¿Quién es Ingrid Coronado? Híjole, pues mira, Ingrid Coronado es una mujer que... yo soy una mujer que siempre soy muchas cosas y que a lo largo del día y que a lo largo de mi vida me gusta experimentar muchas facetas de mí. Hay momentos en donde soy mamá, hay momentos en donde soy novia, donde soy locutora de radio, conductora de televisión, escritora, conferencista, y así me podría seguir porque me gustan muchas cosas. A veces hasta me siento cantante cuando estoy en el karaoke de mi casa, pero no me gusta definirme como una sola cosa porque creo que todas las personas tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas. Es como si usáramos la analogía de la Barbie. No tenemos que ser solamente la Barbie piloto. Podemos ser muchas Barbies dentro de nuestra vida y lo digo en ese sentido. En que podemos arriesgarnos a hacer lo que realmente se nos pegue la gana. A veces creo que nos olvidamos que es nuestra vida y que no tenemos que casarnos con solamente una faceta de nosotros mismos. Podemos ser muchas y eso lo hace muy divertido. Ingrid, mencionaste algo bien fundamental porque dices ya hasta a veces me siento cantante y curiosamente así es como te vas a conocer en el mundo del espectáculo, formando parte de un grupo versátil que tenía un renombre a nivel internacional y tú formaste parte de Garibaldi, ¿no? Sí, fueron como cinco o seis años que estuvimos de gira por todo el mundo. La verdad la pasamos fenomenal, pero no digo que soy una cantante. ¿Por qué? Pues porque no me dedico a ser cantante. Pero puedo ser cantante también y puedo ser bailarina también y puedo ser yogui también, aunque no sea la máxima exponente de eso. Porque justo creo que cuando creemos que para hacer algo tenemos que ser la excelencia de ese algo, nos estamos limitando terriblemente. Es correcto. Y yo soy de las personas que creo que podemos hacer todo lo que queramos simplemente porque nos gusta y ya. La palabra multifuncionalidad estaba muy limitada, ¿no? Porque en este medio en el que nos dedicamos decían mucho abarca el que no aprieta o al revés, ¿no? Y creo que eso es lo que ha sido tu labor como una persona pública. Me gusta utilizar el término persona porque muchas veces le ponemos figuras públicas, las figuras se van haciendo sobre la marcha y tú ya estás dentro de ese gremio. Ya se te puede mencionar como una figura pública por esa multifuncionalidad que has desempeñado durante todo este tiempo, ¿no? Pues con todo lo que eso conlleva. O sea, porque ser figura pública tiene una parte que es muy linda, pero tiene otra parte que no lo es tanto. Y creo que tenemos que aprender a tener claro que cuando somos figuras públicas somos personas que trabajamos en los medios de comunicación. Y puede ser en cualquier área. Puede ser en el radio, en la televisión, en el cine, en las plataformas digitales, en la industria de la música. Pero el que seamos eso, pues también tenemos una enorme responsabilidad sobre qué es lo que vamos a compartir con las personas que nos siguen. Y eso también puede llegar a causarte en algún momento pues algunas complicaciones que son las que tenemos las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación. Pero me atrevo a decir que es una carrera tan bonita. Es una carrera que yo en lo personal disfruto muchísimo. Fuiste parte del gran éxito de los matutinos, ¿no? Incluyendo... Y espero seguirlo siendo. Y es que para allá vamos también porque por eso el éxito que en algún momento posesionaste en Venga la Alegría. ¿Cuándo? Creo que hasta en Tempranito estuviste, ¿no? Sí, yo empecé mi carrera como conductora en Tempranito, que era una revista matutina de fin de semana. Ahí estuve en varios años. Varios, muchos. Yo creo que como, sí, como seis, siete, no sé. Y eso te llevó a conducir la guerra de los sexos o sexos en guerra, que era acá, ¿no? Sexos en guerra. Después me dieron la gran oportunidad de hacer las academias, en donde hice cuatro academias de adultos, dos academias de niños. Hice algunos otros reality shows. Uno de baile que se llamaba Todos a Bailar. Hice uno de imitaciones que se llamaba Soy tu doble. Soy tu doble, claro. Sí. Y también hice Venga la Alegría durante muchos años. Luego tomé una pausa para regresar a hacer academias. Luego regresé a hacer Venga la Alegría. O sea, realmente... Te convertiste prácticamente en la imagen de esa conductora ícono que una televisora necesitaba y con gran aceptación en el público, que eso es difícil. Porque la televisora te puede impulsar, pero si no hay ese switch con el que está del otro lado sentado viendo televisión, nunca va a haber ese enganche, ¿no? A mí, ¿quién me mantuvo en la pantalla durante tantos años? Porque yo estuve 19 años sin interrumpidos. Sin duda fue el público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque gracias al público es que podemos tener a los anunciantes y gracias a los anunciantes es que los jefes y las televisoras y las empresas te mantienen al aire. Claro. Si no fuera por el público, yo no hubiera podido hacer ese trabajo. Pero la vida ha sido muy generosa conmigo porque a pesar de que me tomé algunos años de descanso, finalmente ahora me doy cuenta que puedo tener la posibilidad de volver a regresar a hacer lo que hacía antes, pero mejor. ¿Y por qué digo mejor? Porque finalmente la edad te da cierta madurez, la madurez te da muchos conocimientos y el hecho de poder tener nuevamente la oportunidad de entrar a los hogares de las familias mexicanas todas las mañanas, pues ha sido uno de los más grandes regalos que este año me ha dado. Y fíjate qué bueno que mencionas eso porque las personas que nos ven a través de los medios piensan de que ¡ay, qué padre trabajo! Van, trabajan tres horitas, se divierten y todavía les pagan. Pero es desgastante. Tienes que dejar situaciones familiares a un lado, cumpleaños, los hijos, enfermedades, visitas. Y eso la gente no lo contempla dentro del plan de vida de lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Pues yo no sentiría honestamente que esa es la parte más negativa, porque creo que en cualquier trabajo que tengamos, pues tenemos el compromiso de estar ahí. No solamente quienes trabajamos en los programas matutinos, creo que todas las personas tenemos la responsabilidad de ir a la escuela, en el caso de los maestros, por ejemplo, y dar sus clases. Y también a veces los maestros pueden tener un mal día, también a lo mejor tienen una enfermedad, pero están ahí. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso con sus alumnos, ¿no? Y esto es por darte un ejemplo, pero creo que en todas las profesiones tenemos que ser comprometidos y estar ahí. Claro, pero aquí con la pequeña diferencia que estás ante el ojo público, ¿no? Esa es la parte difícil. O sea, la parte difícil es el ojo público. ¿Por qué? Pues porque el estar en el ojo público, pues está el juicio público, que eso es mucho más fuerte, ¿no? En donde, desgraciadamente, hay muchas situaciones que a lo mejor tú no quisieras dar a conocer, que tú quisieras mantener a puertas cerradas, pero al estar en el ojo público, son cosas que se abren y muchas veces son cosas que ni siquiera son verdad. Y entonces te ponen en un tormellino que es realmente complicado. Esa es la razón principal por la que, por ejemplo, yo no publico a mis hijos y no publico a mi novio. ¿Por qué? Pues porque yo sé lo que implica estar ante el ojo público y ser una figura pública. Y si ellos no son figuras públicas, pues entonces solamente tendrían la parte negativa. Porque la parte positiva es que estar en contacto con el público es precioso, ¿no? A mí en lo personal, hacer mi trabajo como tal, o sea, estar conduciendo los programas de televisión, estar haciendo la locución en mi programa de radio, estar dando las conferencias, esa actividad como tal, a mí me llena, me nutre, me gusta, me encanta y soy la persona más feliz del mundo cuando estoy trabajando. Pero también soy consciente que tiene esa otra parte, que es pagar ese precio, ¿no? A cambio de poder hacer lo que me guste. ¿Será que en la actualidad los nuevos generadores de contenido, vamos a llamarlo así, incluyéndonos a nosotros, es de que al contrario ellos quieren mostrarse cada vez más públicos porque publican lo que comemos, publican lo que descomemos, publican cuando te duermes, como te levantas. Y este hermetismo que has mantenido tú de cierta manera, no quiere decir que no compartas tu vida personal con el público, ¿no? Pero creo que ahorita también la tendencia es mientras más sepan de mi realismo como persona, más switch hago con el público. Tú lo has sabido capotear y salir muy bien de esos torbellinos cuando se te han presentado, ¿no? Lo que pasa es que creo que son diferentes formas de comunicar, ¿no? Hay algunos influencers que actualmente tienen un éxito arrasador y sí, sí, lo que comparten es lo que comieron, lo que se pusieron, a donde viajaron y lo que caminaron, ¿no? Y hay cierto público que eso es lo que le gusta consumir. A mí en lo personal no me gusta consumir ese tipo de contenidos porque siento que no me dejan absolutamente nada. Para mí no son relevantes. Respeto a las personas que lo consumen, pero no es algo que me guste a mí. A mí me gusta consumir contenidos que tienen más que ver con cosas que sean inspiradoras, con experiencias de vida, con saber qué es lo que está sintiendo una persona, de manera que yo también pueda aprender a manejar y gestionar, por ejemplo, mis emociones, ¿no? Todo lo que para mí sea útil en mi vida, eso es lo que yo consumo. Esas son las series que veo, estos son los documentales que me gusta seguir. Y finalmente es lo que yo quiero ofrecerle a la gente. ¿Y cómo evadir los señalamientos? Porque en algún momento, por tus relaciones que has tenido personales, has tenido señalamientos, pero lo has hecho de una manera que sin duda alguna me encantaría que las personas que en ese momento se han sentido así puedan salir de la misma situación sin verte agresivo ante la gente. Es la parte más difícil de esta carrera, sin lugar a dudas. Y creo que habemos algunos que nos enfrentamos a eso más que otros. ¿Cuál es la razón? No tengo ni idea. No sé cuál sea mi plan de vida, por lo que me he enfrentado a eso continuamente. Pero creo que eso también me ha ayudado a darme cuenta de qué es lo importante para mí, ¿no? Creo que de alguna forma todos los seres humanos tenemos una imagen. Una imagen que queremos mostrar ante las personas que nos rodean. Quienes estamos en los medios es entre las personas que nos rodean más las personas que nos siguen, ¿no? Las personas que nos ven y que consumen lo que nosotros hacemos. Pero creo que en mi caso en particular, cada que viene una situación fuerte en la que me señalan a mí, o sea, siento que al principio pues sí es un torbellino que no es agradable, ¿no? Porque además en mi caso las situaciones son muy injustas, porque ni siquiera son verdad en el 99.9% de los casos. Pero sí puedo decirte que cada que viene uno de esos torbellinos, cuando el torbellino se tranquiliza, siento que más me afirmo a mí como la persona que soy. Y eso me da cualquier cantidad de material para poder expresarme a través de mis líneas de comunicación, que puede ser lo que he hecho en el radio, lo que ahora voy a hacer en televisión, a través de libros, a través de conferencias. ¿Por qué? Pues porque creo que todos los seres humanos nos enfrentamos a eso. La diferencia la decías tú. A mí me señalan millones, pero a todos nos señalan, ¿no? A lo mejor te señala alguien en la oficina, a lo mejor te señala alguien en la calle, a lo mejor es un familiar. O sea, siempre va a haber este juicio por lo que haces con tu vida, porque desgraciadamente el ser humano tiende a rechazar lo que es diferente. Y eso que le transmites a tu público a través de tus canales de comunicación, ¿cómo bajarlo y dejárselos a los que vienen contigo, a tus hijos? Porque ellos muchas veces son los que amortiguan el golpe en las escuelas, los señalamientos en la calle. Tus hijos están bien conscientes de la mamá que eres, ¿no? Pero por supuesto, y tenemos una relación preciosa. Y es curioso porque yo pensaba antes que a todas las personas nos importaba lo que dijeran de nosotros. Sí. Y no es así. Hay personas a las que realmente no les importa, y yo creo que esas personas es a las que más les tenemos que aprender. Uno de mis hijos, por ejemplo, cuando alguna vez les compartí que había pasado momentos muy difíciles porque me señalaban mucho por algo que yo no había hecho, él me decía, ¿pero por qué te importaba? Y yo decía, pues porque estaban hablando mal de mí. Y me decía, ¿y eso qué? Y yo decía, pues sí, eso qué. Y me decía, ¿y por qué te importa que hable de ti alguien que no te conoce? Pues sí, pero me importaba, ¿no? Al final tenía razón. Claro. Creo que cuando aprendamos a darnos cuenta que lo que opinen de nosotros, las personas, que no nos interesan, que no nos quieren, o sea, ese día vamos a cambiar como humanidad. Porque también creo que lo que fortalece al hate, por ejemplo, o al hater, es que te importe. Totalmente. Cuando te deja importar, es cuando ya pierden como su poder. Y valdría la pena que entre todos aprendamos a crear un mundo en donde trabajemos como equipo, como humanidad, y que nos demos cuenta que no es soy yo contra ti, sino que vamos a ver cómo podemos juntos hacer cosas buenas que nos beneficien a todos. Y qué gran enseñanza te dio tu hijo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Guau. Redes sociales, fundamental. Es un otro canal de conexión que, te digo, muchas veces se convierte en una importancia más que nuestra vida misma, que hasta caminar. Pero, ¿crees que es una herramienta importante en la actualidad? ¿O tenemos que regresar un poquito a nuestra actualidad, a nuestro pasado? Yo creo que es una gran herramienta. La cosa es que aprendamos a usarla bien. Que nos pongamos a pensar a quién estamos siguiendo y por qué estamos siguiendo a esas personas, ¿no? O a esas cuentas. Y que sobre todo seamos sensibles y veamos que eso que estamos consumiendo está impactando en nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos consumir? ¿No? Estamos consumiendo violencia. De alguna forma estamos recibiendo violencia. Y al recibir esa violencia, nosotros tenemos mayores probabilidades de replicar esa violencia en nuestra vida y de permitir violencia, ¿no? Entonces, si es contenido que tiene que ver con el chisme. Muy bien. ¿Queremos chisme en nuestra vida? ¿No? Valdría la pena que veamos qué consumimos. De la misma forma que consumimos comida, estamos consumiendo información. Y nuestra mente se está armando de acuerdo a eso que estamos consumiendo. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta que las redes sociales pueden ser una gran herramienta para recibir información que nos sirva o recibir basura que nos haga daño. Nuestra nueva sección amarilla, ¿no? Nosotros sabemos cómo nos informamos con las redes sociales. Ingrid, ahorita lo comentaste. Fuiste parte de la industria del reality show. Encabezaste muchísimos realities, pero ahorita han tomado de nueva cuenta una fuerza muy importante. Los melodramas, las tenenovenas, incluso hasta los matutinos han dejado de ser ya un centro de atención, como él es el reality show, pero sigue siendo la parte medular. ¿Estás de acuerdo con la nueva manera de entretenimiento en la televisión, el reality show? Pues es que vuelvo a lo mismo. Depende cuál. Hay reality shows que tienen una intención, que es descubrir nuevos cantantes, que es armar parejas y que el amor se encuentre. Tienen una finalidad. A mí esos reality shows sí me gustan. Los de cocina, por ejemplo. De cocina, ¿no? Aprender a cocinar me parece precioso, pero hay reality shows que no entiendo para qué fueron. O sea, porque no hay nada. O sea, no están ni enseñando nada al público, ni están... O sea, no los entiendo. Y no por eso dejas de hacer televisión, porque te encanta hacer televisión. Además... Pero yo no hago esa televisión. No harías un reality show. No participarías como un integrante de un reality show, no como conductora. O sea, a lo mejor participaría en un reality show en el que sea un concurso de un algo. Diría de cocina, pero soy un desastre de la cocina. Me sacarían al primer capítulo. No creo que sea una buena opción. Es complicado, te lo digo yo. Es complicado. O sea, no, pero a lo mejor algún día me animo a uno de canto, por ejemplo. Muy bien. Y ser participante y tener la posibilidad de aprender de los mejores maestros para ser una mejor cantante. A lo mejor sí, no lo sé. Y como conductora, sí participaría en un reality show que tenga una finalidad. Por ejemplo, a mí me encantaría un reality show en donde pudiera tener la posibilidad de, por medio de dating, que encontraran pareja las personas. ¿Por qué? Porque yo estuve 10 años sin pareja. Y yo sé la importancia que tiene en el ser humano el encontrar a una persona que te acompañe, que te ame y el poder amar a una persona y acompañar a una persona. Gran propuesta. Y eso sí me gustaría hacer. Porque el poder ser yo la persona que le ayude a las personas a encontrar a su pareja, para mí sería algo maravilloso. Eso sí lo haría. No estaría ni como conductora ni como participante en un reality show en el que no hacen nada. O sea, más que chisme, mojo, escándalo, la verdad no. Respeto a las personas que eligen ese tipo de contenidos, pero son contenidos que yo ni haría ni consumo. Dicen que pasan los años y pasan los años y dicen que la radio ya es viejita, es entretenimiento viejito, pero es una excelente manera de estar en contacto con la gente y tú lo has experimentado durante mucho tiempo. Híjole, para mí el radio ha sido de los más grandes regalos profesionales que la vida me ha dado. Mi estancia en el radio de casi cuatro años fue lo más hermoso del mundo. ¿Cómo casi y cómo que fue? Sí. Explícamelo. Sí. Voy a tener que hacer una pausa del radio y ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida porque yo no me había despedido de ninguna relación ni personal ni laboral estando tan feliz. Pero la vida es de oportunidades y me llegó una oportunidad enorme de regresar a la televisión y decidí tomarla. Entonces estaré temporalmente fuera del radio para regresar a hacer televisión. Ahora soy la conductora de Sal el Sol por Imagen Televisión y estaré todas las mañanas nuevamente pero ahora en un medio distinto que la radio. Y compartimos muchísimo esa noticia. Créeme que nos sentimos parte de esa gran algarabía cuando te confirmaron como la nueva conductora junto con Mauricio Islas, con el señor Thatcher y con los que ya conforman. Además que ya habías trabajado con Adrián Patiño que le mandamos un fuerte abrazo. Sí, con Paulina Mercado, con María Rochoa, Ana María Alvarado, Joana Vega Viestro. Sí, la verdad es que tenemos un equipazo precioso en donde tenemos la intención de llevar contenidos a las personas que nos ayuden. Todo lo que nos puede ayudar como seres humanos a estar bien, a sentirnos bien, a ser más felices, a estar más informados. Y sí. Y lo lograron, Ingrid. Programa número uno y le dobletearon el rating a Venga la Alegría. ¿Ah, de veras? Sí. Ah, me estoy enterando. Sigue siendo hoy el matutino más visto, pero en el primer programa, la primera semana, ustedes dobletearon el rating de Venga la Alegría, el factor Ingrid Coronado, o factor un equipo de trabajo. Y lo dije en la rueda de prensa porque yo fui de las fundadoras de Venga la Alegría, ¿no? Ese programa lo creamos en la sala de mi casa, ¿no? Con Adrián Patiño y con todo el equipo. Y creo que no es una victoria mía. Ese programa fue muy exitoso porque teníamos un gran equipo. Y para mí esa es la fórmula ganadora. El que hagamos equipo con las personas con las que trabajamos, que seamos capaces de ver cuáles son los talentos de cada una de las personas que está con nosotros y que juntos nos tomemos de la mano para que entre todos metamos goles. Y a lo mejor a veces a uno le va a tocar meter el gol y a otro le va a tocar dar el pase, ¿no? A lo mejor a uno le va a tocar estar en la banca. No importa. Pero mientras seamos equipo, creo que eso es lo que hace que no solamente cualquier programa de televisión, sino cualquier proyecto que tengamos en nuestra vida funcione a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, en cualquiera de las áreas. Pero que salga el sol, se renueve, me da mucho gusto, pero pues me marchita el corazón porque ya no te vamos a poder escuchar en el 102.5 que habían hecho una mancuerna excelente tú y Tamara Vargas también. No, ha sido dificilísimo. De verdad ha sido algo muy, muy fuerte porque además es una decisión que me tardé mucho tiempo en tomar. Fueron varios meses hasta que decidí que quería tener la oportunidad de conectar con más personas a través de los proyectos que tengo con imagen. y pues fue algo que sí, es mi responsabilidad. Yo tomé esa decisión y estoy convencida de que es una buena decisión, aunque me duele profundamente dejar el radio, dejar a Tamara, pero yo confío en que la vida todo lo acomoda y que en algún futuro, espero no muy lejano, pueda regresar a hacer mi trabajo como locutora, que fue algo que me fascinó. ¿Le dejas la estafeta del micrófono a alguien? Fíjate que por el momento no sé quién se vaya a quedar en mi lugar. Sí sé que se queda Tamara, es una extraordinaria locutora, la verdad, es amiga muy querida en estos casi cuatro años. No solamente nos conocimos muchísimo, sino que nos queremos mucho. Realmente ella es una persona que se queda en un lugar muy especial en mi corazón, pero no solamente ella, el equipo de producción es algo espectacular. O sea, de veras, fue para mí una aventura hermosa y no he dejado de llorar, se los digo de verdad. O sea, en el radio ha habido momentos en donde he llorado profundamente y si ahorita hablo del tema, me vuelve a doler. Se te escucha. Me vuelve a doler porque realmente me gustó estar aquí, pero uno tiene que arriesgarse y uno tiene que aprender a tomar las oportunidades que a veces la vida te da y pues finalmente siempre es una apuesta y yo estoy apostando por ahora ser televisión. Benditos riesgos y bendita apuesta, pero creo que no era la única ocasión que habías tenido ofrecimientos. ¿Por qué decidirte por imagen televisión? Porque tu nombre, cada vez que hay un cambio en algún matutino, es el primer nombre que aparece. Estuviste en No y estuviste hasta en los de Canal 6, en la nueva reinvención de Venga la Alegría, una vez más. ¿Por qué decidirte por imagen televisión? Porque durante 19 años que estuve haciendo televisión hice entretenimiento. Me enfoqué al entretenimiento. Cuando dejé de hacer televisión, decidí que quería hacer un cambio en mi vida porque eso ya no me llenaba. Y cuando empecé a hacer radio, me di cuenta que los contenidos que tenemos en el programa o que teníamos, me llenaban. El ser el quien ayuda por medio de especialistas a llevar conocimientos a la audiencia, el tener un espacio en donde puedo compartir lo que yo he aprendido porque además llevo años estudiando, me encanta estudiar todo lo que tiene que ver con bienestar, salud, espiritualidad. De veras, llevo años estudiando para mi propio beneficio, pero ahora me doy cuenta que a través de mi trabajo puedo compartir lo que para mí ha sido más útil, lo que a mí me ha ayudado y esa es una herramienta que he estado utilizando para poder conectar con las personas de una forma pues mucho más profunda y más íntima. Y entonces, cuando me empezó a entrar el deseo de regresar a la televisión, sí sé que quiero regresar a la televisión, pero a través de contenidos que puedan conectar con las personas, no solamente entretener. Y a lo largo de estos años sí recibí muchas propuestas para hacer entretenimiento nuevamente y yo ya no soy solo eso, creo que yo ya he aprendido a hacer otras cosas y la propuesta de imagen tiene que ver con eso, con hacer cosas que puedan ayudar a las personas. Es como una relación más personal. Ya no es solamente el nos divertimos juntos y la pasamos bien, es nos divertimos juntos, la pasamos bien, pero todos juntos aprendemos a crear una mejor vida para nosotros y para los demás y eso es lo que hizo que tomara la decisión de imagen. Días y semanas, bueno, casi una semana de estreno y la gente volvió a hablar de Sale el Sol. Ingrid, a ti no nada más te sale el sol en el programa, te sale el sol diario y gracias por hacer que también muchísimas personas a través de tus medios de comunicación puedan ver que sale el sol. Es que hasta el nombre del programa, ¿te fijas? No hay casualidad. O sea, has llevado la alegría cuando tuviste que llevar la alegría. Hubo guerra de sexos cuando tuvo que haber guerra de sexos y ahora sale el sol en una etapa de Ingrid. Exacto. A nosotros se nos apaga el sol aquí en MBS Radio. Ya ni me digas que, porque yo también traigo una parte de mí, o sea, sí podría decirte que estoy en duelo, o sea, es como una sensación extraña porque por un lado estoy muy contenta porque sé que vienen cosas muy, muy lindas, pero por otro lado pues también me duele enormemente dejar algo que amaba tanto, pero ya elegí y elegí vivir esta experiencia, pero sé que esta experiencia es una experiencia que viene después de muchos años en donde he estado trabajando mucho, en donde he estado estudiando mucho, en donde he estado aprendiendo mucho y tengo un enorme deseo de que la gente pueda ver una versión distinta de mí de la que se despidió hace seis años. Y que se vea reflejado en lo que haces, ¿no? porque por medio de tu libro también vemos muchísimas maneras de renovarte como mujer, ayudas a que la gente se renueve también que es importante, como madre también te hemos visto, que puedo decir yo que tengo poquito tiempo de convivir contigo pero las veces que te he visto como madre de familia eres también una madre ejemplar y etcétera, etcétera. Lo único que me queda decirte es muchísimas gracias, que sigas invitando a la gente que está viendo este podcast a que estén al pendiente de tus redes sociales y a que siga saliendo el sol en la vida de Ingrid Corona. Muchas gracias, gracias Rafa por este espacio. Esto fue La Mejor Plática con alguien muy querido aquí en MBS Radio que sigue siendo parte de la familia, probablemente más adelante salga no nada más el sol sino la luna. Vamos a ver cómo hacemos que se quede. Que Dios te oiga, porque trabajar en esta empresa ha sido de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida y espero que se pueda repetir. Ella fue Ingrid Coronado la mejor plática. Gracias. Gracias.